Sí, 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 es 1,6 hectáreas que son de una empresa privada, de Néstor Ex, que se ceden al municipio, si bien ese espacio se está ocupando por los vecinos, por todos los helicenses, bueno, los que vamos a disfrutar del bañario, era un terreno privado, ¿no es cierto?, que está ingresando desde la ruta 130 a mano derecha, bandeando el puente peatonal que une o que pasa hacia la pileta, de ahí 1,6 hectáreas más sería lo que se agranda el predio del bañario y rocha, que va a ser propiedad de la municipalidad. Y en compensación, bueno, el municipio le otorga a esta persona, Néstor Ex, a la empresa Noelma, un terreno que está lindero a lo que era la ex fábrica muebles del litoral, que está acá en el ingreso, en la ruta 130, es un terreno de unos 1.402 metros cuadrados aproximadamente, que es un martillo, bueno, que está entre, como decía, lo que era la empresa muebles del litoral y la planta reguladora de gas. Esto se había cedido en su momento en una de las gestiones de Elcio Viola, realmente no sé bien en qué año fue, pero se había cedido la tenencia, lo que era la fábrica muebles del litoral, muebles del litoral después cerró, vendió esa propiedad a la empresa, bueno, Noelma, y quedó esa parte de que, bueno, el propietario quería que pase ya a nombre de ellos para poder hacer las intervenciones, la mejora y todo lo que crean conveniente para poder realizar, desarrollar la actividad de ellos en particular de manera más cómoda y organizada. Y a su vez beneficia a nosotros, como decía, a toda la comunidad de poder ampliar, ¿no es cierto?, lo que es el espacio que tenemos en el bañero municipal. Bueno, buen día para vos y todos los televidentes. Sí, había una parte que, bueno, en una de las intendencias de Violas, Elcio Violas, se había cedido para que muebles del litoral puedan hacer uso, pero bueno, correspondía a la municipalidad de Villelice. Lo que el señor Néstor Ex, en realidad, Noelma, Sociedad Anónima Compra, es donde funcionaba la mueblería y bueno, y este espacio, digamos, quedaba ahí en forma de CBL, de martillo, sin poder utilizarse, estaba a nombre de la municipalidad de Villelice. Por eso es que el señor Ex, mediante nota, decide solicitar ese espacio a la municipalidad y canjearlo por algún otro terreno. ¿O fue iniciativa justamente de Néstor Ex? Fue iniciativa de Néstor Ex, su objetivo con la compra de este espacio es poder utilizarlo para talleres y también para garajes de camiones, lo cual también es importante para la ciudad. Exacto, porque, bueno, parte de los camiones de esta empresa ya no circularían por ciertos sectores que, bueno, que generan problemas hoy día. Por eso también era uno de los motivos por los cuales se apuró este proyecto y bueno, y se decidió llevar adelante el canje. Algo para aclarar ahí es que se hicieron tasaciones con dos inmobiliarias distintas donde, bueno, evaluaron los terrenos y bueno, y se decidió que sí que era viable la posibilidad de hacer este canje. Incluso tuvimos la visita del señor Néstor Ex, quien, bueno, nos explicó por qué lo necesitaba, por qué lo quería y, bueno, y también la preocupación nos manifestó el señor Ex con respecto a la regularización del uso de lo que es el terreno del Rocha, que ya lo estamos utilizando, pero es propiedad privada, digamos, entonces también implica una responsabilidad para él. ¿Qué parte del bañario municipal es de la municipalidad? De la municipalidad de Villa Elisa es desde el puente peatonal hasta la izquierda y, bueno, y hay parte cruzando el puente de ingreso principal. A mano izquierda también tiene... Sí, y hay una zona que se le compró hace algunos años a Yurda. O sea, la zona que se le da uso hoy al bañario es de la municipalidad, digamos. Entre puente y puente, sí. Ya, por ejemplo, la bomba de la pileta está dentro del terreno perteneciente a Néstor Ex. O sea que ya estaríamos haciendo uso de una porción que es de Lievig y otra de San José. Y también lo que es el ingreso donde se hizo el estacionamiento, eso también es municipal. Se adquirió hace un par de años. Perfecto.